Pablo Enrique, él es contador y está justamente en contacto con nosotros para poder ampliar este tema. Bienvenido a esta edición de Ahora. Buenas noches, Evangelina, Fernando y a todo el equipo de Gana9. ¿Cómo les va? Muchas gracias, muy bien. Bueno, en principio, ¿a qué se debe ese 0,6% de diferencia respecto de abril para mayo en cuanto al descenso de la inflación? ¿Hay una explicación? Sí, primero ustedes hicieron una muy buena introducción. Creo que estos datos que debemos recordar siguen siendo preocupantes. No es normal para ningún país del mundo en términos de planificación y ejecución de cualquier presupuesto un porcentaje que se inicie con un 7% de inflación. Pero la noticia más importante de este indicador es que se rompió con un espiral creciente de los últimos cinco meses. Y pasamos a la actualidad a ese 7, 8 que bien mencionaban en la introducción. Asimismo, como bien marcan los 12 rubros que miden la inflación, las principales causantes tienen que ver con específicamente el aumento de los servicios, tanto del gas como de la electricidad. Y acá hay que entrar a reclamar una cuestión en particular. Teniendo en vigencia, en acuerdo con el FMI, una de las exigencias del organismo justamente ha sido la eliminación de los subsidios a los servicios públicos lo cual obviamente ocasiona un importante incremento en las economías domésticas de cada uno de los argentinos y de las argentinas. Pero otro dato importante que surge de esta información brindada por el INDEC en el día de hoy por la tarde, es que el rubro de alimentos y bebidas está en el 5, 8 por debajo del 7, 8 del nivel general de precios que arroja el indicado. Recordemos que uno de los elementos de mayor incidencia en los bolsillos de trabajadoras y trabajadores de la Argentina y no deja de ser un dato alentador que seguramente tiene que ver con el aumento de controles que se han producido en las últimas semanas por parte del gobierno nacional, pero sobre todo por un reordenamiento de la macroeconomía en virtud de algunas cuestiones que estuvimos charlando las semanas anteriores en tema del acuerdo con China para utilizar en el esquema de swap dólares específicos reemplazar dólares por la moneda yuan, que es la moneda china y obviamente aliviar el nivel de reservas que viene siendo muy perjudicado en el último tiempo, sobre todo en la Argentina en este momento donde como bien mencionamos en otro momento hubo una pérdida de 20.000 millones, habrá durante este 2023 una pérdida de 20.000 millones de dólares por efecto de la sequía. Pero en definitiva decir que son datos que comienzan a marcar un cierto sendero de reducción de la inflación. ¿Cuándo se puede considerar que existe una tendencia de baja de la inflación? ¿Cuántos meses consecutivos se deben registrar con cifras justamente decrecientes? Mínimamente 3-4 meses y una inflación que se reduzca del 5%. Estamos en etapa de negociación de paritarias y obviamente que todos los gremios van a tener en cuenta la proyección de inflación, que ha tenido un nivel inercial obviamente a lo largo de este tiempo, como bien marcaban, 114 interanual. Es un número más que preocupante, pero no deja de ser un dato alentador en este escenario que hoy vive la Argentina, del cual ya nos hemos acostumbrado. Lamentablemente nos hemos acostumbrado a vivir con una inflación importante, pero esperemos que siga este sendero de reducción en los próximos meses. Todo indicaría que sí, si se logra este acuerdo que se está intentando realizar con el FMI que nos facilitaría o la mitad o el total de los 10.000 millones de desembolso que tiene planteado para este año, sumado al reciente acuerdo con China que hacíamos mención anteriormente. De todas maneras sigue siendo preocupante, fundamentalmente lo de alimentos, los estratos sociales a los que afecta, teniendo en cuenta que no tienen ingresos que aumenten al mismo nivel. Sigue la pérdida del poder adquisitivo de una manera notable. Argentina tiene un 40% de pobreza aproximadamente y lo mismo de economía informal. Aquellos trabajadores que están en el campo de la informalidad, que no están sujetos a ningún nivel de paritaria, son obviamente aquellos que más sufren el rigor del ajuste que produce la inflación. Esperemos se tomen las medidas que hay que tomar para continuar con este sendero de reducción, pero esperemos también que en el próximo tiempo desde la Argentina se logren elegir alternativas políticas que se planten ante los organismos multilaterales de crédito y hagan valer el sentido patriótico que significa defender los intereses del pueblo trabajador de la Argentina de una vez por todas para evitar continuar con este tipo de ajustes y de situaciones adversas para los bolsillos del sector trabajador del país. Contador Juan Pablo Enrique, muchas gracias por el contacto. A ustedes como siempre, adiós. Hasta luego. Estamos hablando del 7.8% del...